Hola, qué tal, buenos días esta noche a helado. Mira, se ha hecho frío esta noche, así es el campo, ahora enseñaré una cosita que tengo, bueno aquí tengo unas garras, por cierto que no se me olvide que ya estamos a final de año, así que como digo yo, feliz y própero año nuevo, mucha suerte. Mira que pedazo de hielo había en la fuente, ha hecho un frío esta noche, tela, para que encontrarse esto así en la fuente va muy bien. Bueno aquí tengo unas garras de esparragos y simplemente voy a enseñar dónde las pongo y encerrarlas en un bancal que tengo ahí, como hace bastante viento tendré que hacer esto sin sonido, veremos qué pasa, venga, vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bueno nos quedan los ajos, que queríamos ponerlos para ajos tiernos y para sacar unos dientes de ajo también para luego semblarlos pero esto lo creo que lo voy a dejar para la próxima semana por cierto que no se me olvide que ya estamos a final de año así que como vive yo feliz y próspero año nuevo mucha suerte y